Hola amigos, soy Jani Higueñas de Comedia Hardcore y los quiero invitar este 24 de abril que vamos a estar en el Cavern en la ciudad de Buenos Aires, el 25 vamos a estar en el Café de la Flor en la ciudad de Rosario y vamos a cerrar nuestra gira de stand-up comedy de Comedia Hardcore por Argentina en la ciudad de Las Diagonales, La Plata, el domingo 27 de abril en Ciudad Vieja. Estoy leyendo esta información porque no me la sé de memoria, me la mandó Gabou, así que lo estoy leyendo. Nina opina que está todo súper bien y lo vamos a pasar fantástico, así que vayan, los esperamos. Más información la pueden encontrar en chilenosanargentina.com, ¿cierto Nina?